La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad ¿Más lejos de la verdad O más cerca de la mentira? Esto es Contacto con la ciencia Programa de divulgación Antecedentes de encubrimiento siempre los hubo La información que no llega al común de la gente Tal vez repetida para los que la saben Pero es la que hay Y es suficiente para demostrar que el planeta Marte Estuvo habitado por civilizaciones desconocidas para el hombre De las cuales existen restos de estructuras Y este ocultamiento es debido a la falta de sinceramiento De la NASA Y de las agencias involucradas Y es por esos descubrimientos que se enviaron pocas pero probadas misiones al planeta rojo Para ver e investigar más de cerca esas ciudades abandonadas Y traer parte de esa tecnología a la tierra De las que hemos hablado brevemente en otros capítulos Y que hoy la reiteramos con más datos Demostrando con ello que los deseos De quienes decidieron estas hazañas históricas No tengan el más mínimo interés en que la raza humana lo sepa Aunque las filtraciones de lo hecho Igual fue divulgado Y hoy lo podemos mostrar Programas ultra secretos Entre la NASA y la Unión Soviética Fueron enviados Datos obtenidos por declaraciones de algunas personas involucradas Directa o indirectamente lo demuestran Y hoy con la llegada de Mars 2020 Con su Perseverance in Unity Que no agrega nada más como está demostrado A lo ya descubierto hace más de 40 años Con los primeros orbitadores y aterrizadores marcianos Y la poca información enviada casi repetida de las anteriores Vuelve a cuestionarse el fin que persiguen Las agencias espaciales sobre el Marte que conocemos El cine pudo anticiparse a los hechos Al igual que las películas de ciencia ficción También hubieron muchos cortos y documentales Relacionados con el espacio Atisbando a través de ellos Una verdad que no podía hacerse pública en forma directa Son esas medias verdades Que surgen de vez en cuando Para demostrar que la verdad absoluta Sí existe Está ahí afuera y cuesta conseguirla Pero este es el medio Uno de ellos se demostró en la década de los 70 Que el encubrimiento sobre el planeta Marte Ya era absoluto Pero al mismo tiempo Que el medio para saber sobre lo descubierto allí También existía Esta es otra de las pruebas Alternativa 3 fue el documental final Realizado por el respetado Science Report De Anglia Television En Inglaterra El primero de abril de 1977 Una hora después de la transmisión La estación de televisión emitió una declaración apresurada Indicando que el programa era un engaño Hoy creemos que la película es 95% falsa O actuada Pero que el 5% de la grabación más importante del siglo XX Es totalmente precisa Ese es el mejor metraje de la NASA De personas en Marte En toda la historia de la humanidad Creemos que gran parte de la historia También es verdad Pero en el filme fue actuado Además de filmar el programa el primero de abril Los productores dijeron más tarde que el programa era falso Al final de la película Era bastante evidente que algo era falso Porque casi todas las personas filmadas en el programa Eran actores No filmaciones genuinas Es una gran decepción Cuando el rol de la lista de créditos al final Y una fuente de gran confusión Si esperamos que todo esto era real Creemos que no hay forma De que un documental respetado sea explícito Producido el primero de abril A menos que se haya decidido de antemano Que eso era lo que querían hacer Las personas que crearon este espectáculo Arriesgaron una enorme cantidad Se arriesgaban a que la gente nunca más volvieran a confiar En que algo en la televisión inglesa O retratado por la ciencia Era verdad Sin embargo Creemos que alguien sintió Que valía la pena correr este riesgo Porque necesitaban descriptar La cinta de Marte de la NASA Y la historia que lo acompañaba Antes de que alguien lo hiciera público Recordemos en los tiempos que estamos El discernimiento es una habilidad clave Aprender a confiar en su intuición Los instintos El conocimiento Y al mismo tiempo Ser tan racional Como un investigador El programa de televisión alternativa 3 Comienza como una investigación De la fuga de cerebros de Inglaterra Donde cientos de los mejores científicos Abandonaron el país Entonces resulta que 24 de esos científicos Simplemente desaparecieron Y nunca más se supo de ellos El nombre alternativa 3 proviene de la tercera De las tres propuestas diferentes Para salvar a la especie humana De la extinción En caso de que los humanos Se han eliminado del planeta Tierra Por el calentamiento global Catástrofes Entre otros Un hombre envió por correo Un rollo de cinta de video A un editor de un periódico Con el que era un amigo Luego conduce para reunirse Con este editor Pero muere en un accidente automovilístico Antes de llegar allí El programa de televisión Science Report Se apodera de la cinta Pero solo hay estática en ella Más tarde Otro hombre que Tiene conexiones con la NASA Le da a Science Report Una placa de circuito Decodificadora de la NASA Que hace visible la misma Lo que se verá en la cinta Puede ser por usted Lo que hizo por aquellos Que por primera vez Veíamos el filme Piel de gallina Mostrando la vista A través de una ventana De algún tipo de vehículo volador Que vuela sobre la superficie Del planeta Marte A pocos metros del suelo Ver un cielo azul Y poder escuchar A estadounidenses y soviéticos En el fondo Alegrarse Que hayan encontrado vida en Marte Cuando ven un pequeño animal Excavando Tipo un topo En el suelo marciano As we saw it Have your TV Certificado in And face back where Commerce Can you hear me In charge We're getting a good picture here And can make a fair amount of detail How is it with you Fine The abuse in the order Stand by to scan Can you have a Intervaled Seek your Sound I even motion From sequence Camera Scanning Ok Ok And mode 1 scanning Stand by Stand by Roger Stand by Hey Isn't that an old river man? Can you verify that cure, Tam? Roger Stand by For reading System Standing by Your attack Temperature 4 grados Wind speed 21 km per hour Southwest Скорость ветра 21 km per hour Atmosphere Pressure 707.7 Atmosphere 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 Stand by Stand by Stand by For landing Hear us now Stand by Stand by Stand by Stand by We're dealing With your speed That's it 15 air 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 We're on the planet Mars and we have life 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Por así decirlo, tienen una ley espiritual que tienen que decirle lo que está sucediendo. Es solo que no tienen que retratar la verdad de ninguna manera en particular. Por lo tanto, hay mucha verdad en muchas películas. Creemos que la película Total Recall, El Vengador del Futuro, también tiene elementos de verdad. Olvielec, sobreviviente del experimento de Filadelfia, había dicho que recordaba haber sido llevado a Marte y haber visto máquinas antiguas como las de Total Recall, y que estas máquinas se usaron para recrear una atmósfera allí que había estado encerrada en el suelo. Curiosamente, en la Alternativa 3 mencionan la misma teoría, que la atmósfera había estado encerrada en el suelo, en el planeta Marte. Tiempo después salió un libro llamado Alternativa 3, escrito por Leslie Watkins, colocado en el dominio público de los archivos de Vanguard Science el 28 de octubre de 1989. El artículo que escucharán a continuación está tomado del boletín de librerías Wimbors, en Inglaterra ya no disponible. Quienes interesados intentaron en ese momento obtenerlo, para venderlo luego en sus locales de Inglaterra, y textualmente dice, En nuestro número de junio les contamos sobre el controvertido libro Alternativa 13 del autor británico Leslie Watkins. En nuestro intento de averiguar si las impactantes teorías del libro eran ciertas, llamamos a Avon Books, la editorial estadounidense, y dijeron que el libro estaba agotado en todos los estados. Llamamos a Penguin Books en Londres, y descubrimos que figuraba en su lista de no ficción. Un editor senior nos dijo que estaba oficialmente clasificado como ficción basada en hechos. El agente nos dijo que definitivamente era ficción. Le escribimos al autor para tratar de obtener la historia real, y aquí está la carta que nos envió. Esto es lo que Leslie Watkins, autor de Alternativa 3, dijo a la representante de librerías Wimbors. Estimada señora Dietrich, gracias por su carta que me llegó hoy. Naturalmente estoy encantado con su interés en la Alternativa 3 y con el hecho de que planea venderlo en la librería Wimbors. Ciertamente cooperaré de cualquier manera que pueda. El representante de Penguin Books le dio la descripción correcta de Alternativa 3. El libro se basa en hechos, pero utiliza ese hecho como plataforma de lanzamiento para una alta inmersión en la ficción. En respuesta a sus preguntas específicas, les digo, 1. No hay astronauta llamado Grodin 2. No hay Scepter Television y el Benson reportado también es ficticio 3. No hay Dr. Herstein 4. Sí, un documental fue televisado en junio de 1977 en Anglia Television, que salió a toda la red nacional en Gran Bretaña. Se llamaba Alternativa 3 y fue escrita por David Ambrose y producida por Christopher Miles, cuyos nombres estaban también en el libro por razones contractuales. Agrega también Watkins, esta versión original de televisión que amplíe inmensamente para el libro fue realmente un wax, es decir, broma, que había sido programada para su transmisión el Día de los Inocentes. Debido a ciertos problemas para encontrar la ranura de red correcta, la transmisión se retrasó. El programa de televisión causó un tremendo alboroto, porque los espectadores se negaron a creer que era ficción. Inicialmente consideré que la premisa básica era tan radical, particularmente la forma en que pretendía presentarla en el libro, que nadie la consideraría como no ficción. Inmediatamente después de la publicación me di cuenta de que estaba totalmente equivocado. De hecho, las asombrosas montañas de cartas de prácticamente todas partes del planeta, incluidos un gran número de personas altamente inteligentes en puestos de alta responsabilidad, me dijeron de que accidentalmente yo había traspasado una serie de verdades de alto secreto. La evidencia documental proporcionada, dice Watkin, por muchos de estos responsables decidió que escribiera una secuela seria y completamente sin ficción. Desafortunadamente un cofre que contenía la mayor parte de las letras se encontraba entre los artículos que se me perdieron misteriosamente en tránsito con unos cuatro años cuando me mudé de Londres, Inglaterra, a Sydney, Australia, antes de mudarme a Nueva Zelanda. Durante algún tiempo después de que se publicó originalmente el libro La Alternativa 3, tengo razones para suponer que mi teléfono de la casa estaba siendo intervenido por alguien, y mis contactos que tenían experiencia en tales asuntos estaban convencidos de que ciertas agencias de inteligencia consideraron que probablemente sabía demasiado. En resumen, dice Watkins, el libro es ficción basada en hechos, pero ahora siento que sin darme cuenta me puse muy cerca de una verdad secreta. Espero que esto sea de alguna ayuda para usted, y espero escuchar de usted nuevamente. Finaliza con sus mejores deseos el escritor de Alternativa 3, Leslie Watkins. Otro de los que creyeron que el video era cierto fue el capitán Bill Robertson, quien en una conferencia de prensa que dio en 1990 hizo varios comentarios sobre las imágenes de la NASA que aparecen al final del video de Alternativa 3. Al final de la cinta del supuesto aterrizaje en Marte en 1962, realizado por los estadounidenses y soviéticos, uno de ellos dice, Chico, cuando quiten todo esto será el día más grande de la historia, 22 de mayo de 1962, estamos en Marte y tenemos vida. Ahora, hay algo interesante que agregar. Si lo lograron en un estudio de cine, ¿cuál sería el punto de hacerlo tan secreto que tuvieran que matar gente para evitar que se supiera? Simplemente lo harían, ¿para qué? ¿Por qué lo mantendrían en secreto si lo lograron en un estudio de cine? Querrían que todos lo supieran y dijeran, mire, aterrizamos en Marte, y nunca dijeron eso. Entonces, ¿para qué lo querrían como falso? ¿Y cómo podría este profesor haberlo grabado, viniendo del espacio exterior, esta cinta, si lo hicieron en un estudio de cine? Así que, tomemos su palabra porque es verdad. Mataron a suficientes personas, amenazaron a la estación de radio con cerrar la licencia, la televisión cerró la licencia del programa, despidieron a las personas que trabajaron en él, y cuando salió el libro, lo prohibieron en Estados Unidos. Entonces, conociendo todos esos indicadores de una conspiración secreta en curso, tomémoslo como una verdadera filmación, pero analicemos cuál es la verdad. Miremos ese ojo de buey del que se está filmando. Eso no es de una nave espacial terrestre. Tiene una superficie de casco exterior curva y cuadrada, y es muy delgada como puede verse, no hay tornillos. Y todas esas cosas que tienen en las naves espaciales norteamericanas o soviéticas. Aparte es muy grande. Recordemos, las primeras naves espaciales tripuladas por los astronautas tenían pequeños agujeros en ellos, los pernos, como el ojo de buey de un barco. Ese es el primer punto que debemos repasar. Ahora, veremos algo más, las curvas de esa ventana, y escaneando veremos lo que sucede con la imagen, y vemos lo lento que se mueve. Estados Unidos, Rusia o quien sea en la Tierra, nunca tuvieron naves espaciales que aterrizaran en la Luna, aterrizando en ningún otro planeta que pudiera ralentizarse, hacer esto, la nave girar lentamente, luego detenerse, esperar para seguir adelante, y de nuevo en el patrón de aterrizaje, y luego se ve el marrón muy de cerca, y un tipo de animal parecido a un topo. El encubrimiento, el secreto de Alternativa 3 que sigue siendo un secreto, es que los estadounidenses llegaron a Marte en 1962 con una cámara de televisión y con un equipo de radio, pero no llegaron en barco. Eso era un platillo volador alienígena. Ese es el gran secreto. Eso es lo que no querían que supiera el mundo, y lleva 59 años forzando su ocultamiento. ¿Eran pasajeros de una nave extraterrestre visitando el planeta rojo? ¿O eran astronautas estadounidenses y soviéticos entrenados, quienes viajaron en una nave con tecnología alienígena creada en la Tierra? Como muchos afirman, fueron las naves que años después enviaron en el Apolo 11, alunizando en 1969. Este es el mayor secreto jamás divulgado hasta ahora, de una de las presencias humanas sobre suelo marciano en 1962. Aunque hay otros antecedentes que también del cual hemos hablado, apuntando a documentos anteriormente secretos, ahora desclasificados, que también nos dicen que los nazis, en 1942, con una inmensa nave Haunebú, con tecnología inversa, realizó la hazaña de viajar a Marte, pero solamente de ida, ya que su motor no poseía energía para un regreso. En la primera, tal vez, incursión del hombre en el planeta rojo, añadiendo a estas historias increíbles de los envíos marcianos, en 1972, la misión Red Sun con Neil Arthorne y Buzz Aldrin, para continuar luego con el ISV Columbus, de los cuales nos habíamos ocupado de hablar en otros clips en este canal. Por lo tanto, Mars 2020 no llena para nada las expectativas de aquellos que deseamos ver algo distinto, para ver más de lo mismo, puestas de sol marcianas similares, terrenos inhóspitos iguales, imágenes calcadas de misiones anteriores, que como la Viking muestran lo mismo. Por lo tanto, el ocultamiento sistemático sigue en pie, con miles de millones de dólares que no sirven para nada, más que para tapar los oscuros intereses que persiguen grupos sectarios sectarios apañados por los gobiernos de mayor poder de la Tierra. Pero si se divulga algo distinto, publicado por algún insider o buscador de redes sociales, lo descalifican, pero es esa la verdad que vanamente intentan ocultar. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!